saludos amigos y colegas musicales bienvenido a mi canal yo el sabrosey la herramienta educativa para ti que espera suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy tengo la grata sorpresa que me visitan los muchachos de la percusión de Cielo Torre aquí estamos con Periche, Angelo Periche, Jari Luis y Luis Ayasta ellos son los percusionistas de Cielo Torre, bueno muchachos muchísimas gracias por la invitación de verdad por aceptar la invitación, vamos a hablar aquí un poquito de usted como la idea de esto es que el público nos conozca más a nosotros como músicos porque siempre como que no nos toman en cuenta o nos conocen muy poco vamos a ser bueno de donde eres tú Angelo, Felice bueno maestro gracias también por la invitación con usted ante todo expresarle mi cariño y mi respeto gracias bueno yo soy de acá de Lima, Lima, Perú ok Lima, Perú y Jari? Yo eh no, como dice Angelo gracias por la invitación y por este espacio que les está brindando a todos los percusionistas como tú dices para darse más a conocer ¿no? yo bueno soy nacido en Piura pero ya tengo años viviendo acá en Lima ¿no? y tú ya está pero maestro yo eh un placer un gusto de verdad ya había escuchado usted pero no tenía el agrado de conocerlo en persona y yo soy natural de Chiclayo, Tumango, exactamente Tumango ¿qué tiempo tiene en Lima? ya tengo más de 10 años acá en Lima tiene bastante ya está viejo mira como fueron sus inicios a la música, con qué estudiaron ahora perdímosle bueno mire yo este me inicié aproximadamente en el año 2004 o 2005 saliendo del colegio nomás ok tengo un primo que se llama Marvin Valenzuela, aposo de mi prima, radica en Estados Unidos él es percusionista allá entonces él venía en ocasiones acá al Lima, Perú, visita él es peruano pero radica allá entonces este lo aproveché, lo vi también estaba en la percusión y le pedí pues unas clases ahí y ahí empecé es pesante y tu Aries bueno yo en mi caso la música desde que tengo uso de razón siempre me gustó ¿no? y fui aprendiendo poco a poco empíricamente ¿no? hasta que ya en el año 2002 más o menos mi papá me compró los primeros Timbales que fue con los que empecé, deía poco a poco ¿no? estudiar un poco más de música, ampliar el conocimiento claro, claro, ¿todavía los conservan los Timbales? claro, bueno se los di a un sobrino y ya los perdí prácticamente ¿no? no, ya no lo conoces ese ha sido muy bueno que lo conservas sí, sí amigo, ya está bueno mi inicio fue casi saliendo de la secundaria también el paso es que en mi pueblo sí se puede decir que es cuna de músicos y siempre el bichito del adolescente que te pica estar viendo los ensayos y esto, la curiosidad me llevó a esto porque en realidad por parte de mi familia nadie ejerce la música como yo la ejerzo se puede decir que a mí solamente me pico el bichito de esto y hasta ahora que la vengo a ejercer otros ciudadanos seguramente siguen con ese alegado también ¿con qué orquesta han tocado? bueno yo empecé con una orquesta conocida que era la de Luis Padrón en función Habana en el género timba de ahí fue pues este avanzando con orquestas internacionales de ahí nomás en el 2008 por ahí ingresé a la orquesta de MB está pegado ahí y también estuve con la orquesta de la élite del maestro José Rodríguez de ahí pues este, varios grupitos no hay era orquesta ¿hasta llegar? hasta llegar ahora con Cielo Torres bueno yo en orquestas empecé con Arayé en el género de salsa empecé con Arayé porque también a veces tocaba cumbia así y eso entonces de ahí de Arayé estuve un tiempo con él también acompañamos a varios artistas y me fui a... para Novel a mí en la Novel estuve un tiempo ¿qué pasa? que a veces yo por motivos de trabajo o en ese tiempo preferencia de estudios tomaba lo que era la música por temporadas podría decir, no le daba de corrido o de ahí de la Novel estuve también un tiempo con Tincuba también con Los Barraza este... de ahí me he trabajado libre ¿no? de repente acompañando o en este caso reemplazando o parchando como se dice obviamente con músicos en otras orquestas también como Camagüen de ahí ahorita ¿no? con una orquesta de cumbia que se llama La Prava que donde soy yo conocí a Luisa Yast y... bueno ahorita pues no que estamos con Cielo ya se podría decir Strauss ¿y la orquesta de aquí hacía algo que hacían acompañamiento? claro, en ese tiempo cuando yo entré o sea sí, era una temporada fuerte y entre las orquestas de acá de Tepegú que se dedicaban a acompañar estaba Arayé, estaba Internacional Sabor y Mangú ¿no? que eran se podría decir los tres que paraban acompañando casi a todos con ellos sí acompañé a Maelo Ruiz a Tony Vega a Domingo Quiñones a... a Ray Sepúlveda también acompañé con otra orquesta que se llamaba La Única ¿a quién más acompañamos con? como a Daniel ahorita no... no recuerdo no recuerdo pero sí ya tenía años sí claro sin que era como que hiciese esa trayectoria Claro, habría acompañado Artenardo a todos los recorridos también ok allá está Bueno... mi... mi situación un poco tiraba por la cumbia cuando era más Hobbit ok y este... en Peñas que allá por el Norte se estila Peñas turísticas o el restaurant que pone un orquesta que toca música variada ya cuando vine a Lima ya sí he podido como se dice entrar al mundo de la salsa y ahora ya pues este... Acompañando a los muchachos con Cielo Torre ¿Quién fue el que le hizo la segunda o el puente para entrar a Cielo Torre? Ah, mi amigo... Harry ¿Quién estaba ahí antes? Antes había un chico, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Cali Pero él se llama Jairo Rodríguez, si no me equivoco Bueno, yo entré por Jonathan Con Jonathan Parable, el director, pianista Él me pasó la voz cuando estuve un tiempo con Resim, empezó uno de Cielo Pero qué pasa, que por el motivo de trabajo yo no pude ser estable o fijo, se podría decir, ¿no? Entonces rotaba, de ahí salí un tiempo y volví a ingresar de nuevo, ahorita ya con Cielo estamos trabajando estable Y Jonathan me pasó la voz que necesitaba un conguero también Entonces ahí le pasó la voz a Ángelo Me recomendó Ángelo Él entró antes, o sea, por la segunda vez que yo entré, él entró antes que yo entré Cielo, ¿no? O sea, él ya estaba y volví a entrar yo de nuevo ¿Qué tiempo ya tiene, ya conguía? Ya tengo ya, ya los cuatro, cerca de los cuatro meses ya ¿Y tú, Harry? Yo también, más o menos, de que entré, por segunda vez, más o menos como cuatro meses ya ¿Y de febrero? Sí, el baile El baile Sí, el baile ¿Pero la primera vez duraste? Sí, también como cuatro meses, cinco meses ¿Tú iba de allá para acá y aquí para allá? Claro, es que en realidad por el tema de trabajo, siempre no puedo dedicarme de lleno a la música, ¿no? Ok Ok Pero ahí va ¿Y entraste por...? Por... Por... Por Giancarlo, ¿no? Sí, Giancarlo No, rojo Y tú allá, allá estás, ¿por qué entraste? Bueno, yo creo que... ¿Por qué te hizo la segunda? Yo, de Prado también, me dijeron pasé a los dos Sí, entré tocando Huiró y después iba a pasear un poco Bueno, hay ocasiones que a veces también los muchachos se hacen tarde o no llegan a la hora y hay que... Esa es la idea de la sesión de percusión de la orquesta, ¿no? O sea, a veces el repertorio... Pero vamos a suponer de facto... Ah, entonces, agarra, estimala y... Claro, claro No, es que no me sé No, es que... O sea, la idea es compartirse y conocerse, ¿no? Claro, claro Conocerse porque la buena sesión y la buena base es en conocerse lo mismo O sea, respetarse uno mismo, o sea, en el sentido de... Este... La idea es tuya Si tú das una idea hay que respetártela, ¿no? O sea... No es que no, esa no sirve porque la que sirve es mi idea, o sea... Claro En este caso... Bueno, desde que conozco a Angelo... Es como cinco años, seis años más o menos que lo conocemos, ¿no? Siempre lo he tratado de recomendar porque me gusta su estilo de tocar, ¿no? Ok Igual, cuando había proyectos o cosas donde éramos podido estar juntos igual, igual que con Luis también Siempre ¿Y tú tienes qué tiempo? Ya, ya más tiempo... Ya no tengo el salto, pero sí, yo estoy desde la... Creo que el segundo era el lanzamiento que todo se olvida desde... Desde esa vez hasta ahora, ¿no? Sí, yo tengo más de mayo Ok, mira... Este... Una preguntita aquí que le ha hecho a todos ¿Qué es para usted lo que le dicen ahorita tocar la vía de escuela o la... O la escuela moderna? Digo esta pregunta porque ya eso se lo dice a los muchachos anteriores porque eso siempre... Ha pasado que... O llega una orquesta... Toca moderno... Entonces, no sé qué es lo que llaman ellos moderno... O uno va a un estudio de grabación y está grabando... No, tiene que tocar... Eh... Vía de escuela... Pues decimos... No, tiene que tocar moderno... Entonces, ¿qué es para usted eso? O sea, ¿o qué... Para usted lo que se llama... Tocar vía de escuela que no sé... Yo tampoco lo entiendo, pero... Claro... O sea, en realidad... Es un tema mal llamado, ¿no? Porque... El género de la salsa se divide en muchos... Se podría decir rama, ¿no? Claro... Tenemos la salsa antigua, de repente como el Gran Combo... La Sonora Conceña... Se podría decir la intermedia, ¿no? O... 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 Lo nuevo... Prácticamente como de repente... Víctor Manuel... Este... Milo Ruiz... ¿No? Que son otra generación de músicos... Pero, ¿qué pasa? De que los artistas... Van acompañados con otros músicos de atrás, ¿no? Entonces... Cuando uno... Empieza en la música... Siempre tiene... A una persona que sigue o mira, ¿no? Referente... Claro... Un referente musical... Entonces tú ves... Y le sacas unos golpes... Ahora... Ya de ti depende... Que deporte... El salto... El salto... El salto... El salto... El salto... Entonces... Los estilos... Se van modernizando, ¿no? De repente... Tú escuchas un tema del Gran Combo... La Conceña... No vas a escuchar al Conguero... O al Timbalero... A hacer un rulo... O un corte... O un bloque... Que se hace en la actualidad... Porque... Repetar el concepto... Claro... Porque es otro tipo de concepto... Se podría decir... Más base... Pero que suena muy fuerte... ¿No? Que suena muy apretado... Entonces... Ahora... Lo actual... Que es un poquito... De repente... Te da una facilidad... Más libre... De cambiar... O sea... Porque también... Los conceptos han cambiado... Como todo el mundo... Ha evolucionado... Entonces... Vienen lo que son... Un tema de rudimentos... Parabiles... Que de repente... Tiempo atrás... No se veía... Entonces... Traen... Un rudimento... O un golpe... De otro género... Lo traen... Así... Vuelta de la salsa... Que llevan para otro género... Que casi todo... Lo... Lo... Ahí... Por decirlo algo... Patrones... Timba... Que nos cuadran... Con salsa... Claro... 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 Para todo... Para todo... Tiene su... Su momento... Y donde lo puede... Eso... De verdad... Yo he visto... Y nos cuadran... Y entonces... Esas cosas hay que respetar... Por eso es que... Decimos otra vez... Que hay que respetar los conceptos... Claro... En bala... Mire... Yo... Yo justamente... Entendía ese... Esa duda... Porque cuando yo entré al género en la salsa... Que es totalmente diferente de la comunidad... Yo también escuchaba eso... Como decía... Toca moderno... O... No... Solamente base... Por decir... Toca... De la forma antigua... Pero yo... Yo más que todo... Lo... Lo veía por el tema de... De los acentos... Que algunos repicaban más... Y otros hacían... Solamente marcha... O... Hacían unos... Este... Repiques psicopados... O siempre respetando el martillo... Una cosa así... Pero ya con el tiempo... Ella ha ido un poco... Practicando... Estudiando... Esto... Yo creo que... Ya depende de uno mismo... Claro... De ponerle... El golpe... O... O... O el feeling... Ya cuando... Cuando debe ser... Porque... Porque en mi caso... Por ejemplo... De todas las referencias... Que yo tengo... Es respetar... Lo... Lo cantaba... Como se dice... De verdad... Lo que está cantando... La... La cumbia peruana... De todas las cumbias que existe... La colombiana... La mexicana... Y la peruana... La que tiene como... Como más... Más fusión... Si... Tiene más fusión... Tiene más... Es más... Es más abierta en los instrumentos... Porque la mayoría de las cumbias... Ellos llaman bongos... Claro... Y campanas... ¿Entiendes? Entonces... La cumbia peruana... Y tiene... Ellos vienen de repente... Y de repente... Calen a una salsita... Y dos... Tres compases... Claro... No sé... Entonces... Esa cosa también es que... Hay que acotarla... Y... Para que... El músico sepa también que... Cuando le dicen a uno... Pumbia... Hay que también saber... Ajá... Pero... Claro... Que no solamente... O sea... Se podría decir... Chichipó... Claro... Ahora está muy modernizado... En golpes... Toques... Trismos... Todo... Absolutamente... Claro... Todos esos... Es estudios... Se podría decir... Y tiempo de... No... De creatividad... O sea... De eso es lo que... Como... Yo digo... Pero nosotros somos copia... Somos copia... Y nosotros... O sea... Seguimos los patrones... Claro... Claro... Exacto... Porque todo es una base... La máscara... La base... La llevada... La marcha... Todo eso es una base... Por lo menos... Esa broma de... Que muchos arreglistas... No... No todos... Disculpen... Este... No conocen... De ritmo como tal... Deberían de... También... Estudiar un poquito... Los ritmos... Los arreglistas... En ese sentido... Porque... A veces... En los arreglos... Unas cosas... Que confunden a uno... Creando... Entonces... Pone que si... Cascareo... Chapeo... Eh... Como dice... Paileteo... Paila... Este... Hay muchas cosas... Abajo... Si lo he escuchado... Habéis visto... Abajo... Si... Si... Entonces... O sea... Hay cosas de que ellos... Hay ritmos que ponen... Por lo menos... En los... En la pachanga... Ponen... Charanga... Claro... Y en charanga no hay ritmo... Charanga es... Es... Un sinónimo de orquesta... Por lo menos... Harry... Y su charanga... La charanga de Harry... Entonces... Muchos ponen... Charanga... Claro... Ya uno sabe por donde van... Claro... Pero... No se ponen charanga... Esto no es... Esto no es un ritmo... Claro... Pasa atención... En el caso del tema... Que a veces escriben... Te ponen creando... Pero en realidad es un mambo jazz... Que tú tocas ahí arriba con el platillo... O... Igual es una conga... También te ponen creando... Pero hay un patrón... Atrás... Atrás de ese creando... Claro... También el creando... Que ahí cuando se hace abajo en base... Claro... Claro... En base... No oye ni... Cuando tú estás ahí abajo... 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 O sea... Cuando ya tú estás haciendo la base... Como... Vulgarmente... Como se dice... O mal llamada... Salsa... Bueno... Entonces... Ya eso se hace como un creando ahí... Que para nosotros el creando que... Si lo copia... Como está en el disco... Ok... Puede salir... Pero... Esa persona... Esos músicos que grabaron eso... Lo ponen a grabar eso otra vez... No lo hacen igual... No lo hacen igual... Claro... Esa cosa también hay que... Hay que saberla uno mismo... Porque ya uno... Bueno... Es un creando... El video es un creando... Que... Como que él dice que... Que coordina... O que... Que quede con... Con mi sesión de percusión... Claro... Y que bueno... Yo me he entregado... Tu haces... Y tú haces... Y tú haces... Y ahí vamos... Vamos a ver cómo hacemos... Se llama un creando... ¿Verdad? O sea... Hay que... Pero todo eso es... Ya eso queda... Y parte de nosotros... Ok... De esas... De esas dos llamadas... Eh... La llamada escuela moderna... La llamada... Escuela viajante... ¿Cuál se aprende más? Lógico que de la vieja después... Yo creo que de la vieja después no... Claro... Porque hay temas... Antiguos, ¿no? Puede ser de repente... No sé... Las ponceñas... Que no son muy comerciales... O no... O de repente que... Escucha calza... Mejor de lo que se escucha... De repente en una grabación... Sí, sí, sí... Bueno... Es que eso... Eso... Esa... Esas grabaciones... Tienen magia... En el sentido porque... Tú lo escuchas... Tú lo escuchas... Oye... Lo escuchas algo... Algo... Mira lo que hizo aquí... Lo escucha mañana... Y escucha otra cosa... Que no me escuchaste ayer... O sea... Esas grabaciones... No sé qué pasa... No sé qué pasaba ahí... Pero... A mí me pasa... Sí, sí, sí... Mira lo que hizo aquí... Mira... Mientras más escucho... Le voy a... Le voy como... Que dice... Descubriendo algo nuevo... Miren muchachos... ¿Quién de ustedes hacen... La dinámica de la orquesta... Lo de los cortes... Vamos a hacer esto... Vamos... Vamos para acá... Bueno... En realidad... Los tres, ¿no? O sea... Tenemos... Bastante conversación... Como se dice... Hay un patrón... Hay un tema... Que ya está grabado... Que ya lo han grabado... Y no lo hemos grabado nosotros... De repente otro músico... Un tipo de sesión... Una persona... Entonces ya... Llegamos al momento del ensayo... Grabamos... O sea... Tocamos el tema como está... Y ahí ya... Después que ya hemos cuadrado el tema... Y a qué le podemos agregar... ¿Qué te parece si le hacemos este corte? O... O de repente en mi caso... Cuando yo llegué... Y ellos dos ya estaban tocando... Yo me tuve que acoplar... A lo que ellos ya estaban haciendo... O lo que ya habían dejado con... Con el otro timbalero... Y no... Y de repente reforzar otras cosas... Que ya hemos puesto... Claro... Eso también hay que... No sé... O de consejo a la... A los dueños... A los dueños de... De la orquesta... O de los artistas... Esa costumbre que tienen... De que... Si tienen un personal... Ponen a grabar a otro... Entonces quieren que la cosa les suene... Igual a lo que grabaron... O sea... Yo creo... Mi parte... Mi parte... Mi forma de verdad cosa... Sería... O sea... Grábalo con tus músicos... Con tus músicos... Que tus músicos son los que conocen... La dinámica de la orquesta... Claro... Que puede ser que la revista... Que la revista... Que la revista... Que la revista esté ahí... El director de la relación esté ahí... Bueno muchachos... Vamos a hacer esto... Ok... Vamos a hacerlo... Pero... Son ustedes mismos que... Que están grabando para... Para el artista que... O para la orquesta que están tocando... Claro... Acepta... Hacer los eventos... Y los bailes... Porque siempre sucede... Mira... Este es mi nuevo promocional... Ok... Cheve... Apréndaselo... Y que... Apréndaselo... Y la partitura... No, no, no... Eso no... Es otra cosa... Es otra cosa... A todo el mundo... No hace partitura... No hace la percusión... Y es lo que... En este caso... Fernando... Lo que tú dices... Veo que hace... En este caso... La orquesta es a perroco... Veo que graban... Su músico... Entonces... Tú escuchas un video grabado... Y un video... Este... En una sesión en vivo... Es... Igualito... Claro... Pero no es siempre también... No es siempre... O sea... Hay... Hay otros músicos que también graban... Para la perroco... No solamente su gente... Ok... Y también... Yo más que todo... No creo que va por el tema... Del cantante... O del artista... Primero... Que está delante... De las orquestas en cine... Si no es un tema... Más que todo... De los mismos estudios... Que ya cuentan... Con un equipo de trabajo... ¿Aquí? Hay otra orquesta... Que también graban en ese estudio... Tienen casi la misma base... La misma... Que tú escuchas de la percusión... Es casi lo mismo de todos los temas... Suena igual... Claro... Y no... No expandir más... Al tema de orquestas... Porque no... Es... El Teyaman... Y vaya a ser malentendido y todo... Pero... Pero es la realidad... Claro... Y hay que darle la oportunidad a todos... Claro... Pero si tú escuchas en la radio... La mayoría de temas... Actuales que hay en la radio... Suena igual... Suena igual... Todos... Tienen el mismo sonido... Bueno... Por eso es que... La Ponceña... El Gran Combo... Eso suena en vivo... Y suena... Suena igual... Suena igual... Es un estilo... Es un estilo... Y bueno... Así es... Hay que aclarar eso también... Y es... Hay que decirle también a... 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 A los... Los productores pues... Que... Que hacen su... Su... Su promocionales... Y esas cosas... Que también este... Sería buenísimo... También para darle... A conocer al público... El trabajo de... De... De esos músicos que grabaron... En... En esa producción... Claro... Claro... Acá en realidad se ven un poco ese tema... Porque... A veces le preguntan... Al mismo... Al mismo... Cantante... Mira... Este es mi promocional... Hay que... Cuál es el músico... Participaran ahí... Se quedan ahí... Este... No saben... No saben... No saben... Claro... O sea... Son muy pocos... Acaban en realidad... De dar créditos... Se puede decir... A los... A los músicos... Que están grabando... Y ellos mismos... Ellos mismos... Ellos mismos... Que son... Que... Es su promocional... Nunca la información... O sea... Son preguntas... Que le pueden decir... Si cualquiera... O... Algunos mismos... El músico... Ay... Tiene... Una logística de empresa... Y esa cosa... Si... Yo en realidad... Aparte de la música... Me dedico a... Hacer ahorita... Logística para una empresa... El tema de transporte... Delivery... Cojo... De productos... De primera necesidad... Ok... Y aparte también... Este... Tenía un emprendimiento... En tiempo de pandemia... En hacer lo que son... Sorpresas... No... Estampados... Todo lo que era... Decoración de fiestas infantiles... Como en ese tiempo... No se podía salir... Y solamente la gente... Hacía su mesita... Para... Para su foto... Entonces... Nos dedicamos a ese... A ese ruido... Y ahorita ya... Un poco ya... Con lo de la música... Y con el trabajo que estoy ahorita... Como que me da un poco más de tiempo... Ya... A estar en la música de nuevo... Y... Y... Enganchando... Cuéntame... Y hablemos del... Estudio de grabación... Ah... Productor... En realidad... No es... No soy yo... Mío... No es fuerte... Neto... Se podría decir... Lo que es este... Dedicarme a la producción musical... Pero si... Tengo mi pequeño estudio... Donde grabo... De repente... Me llaman... Para también grabar... Para otras orquestas... Y grabo un tema... Dos... Tres temas... Pero... Ahí... Me encargo de grabar... Percusión... Si... Han ido de repente... Colegas a grabar... Este... Otros instrumentos... Pero... Los envío... Para que hagan un tema de mezcla... Que además... No me dedico mucho a eso... Pero ahí... Pero ahí... Tienes... 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 Este... Alguien o peliche... Cuéntame... Tú... Tu restaurante... Y eso... Si... Bueno... También... Este... Antes de la pandemia... Comenzamos un... Pepeño negocio... De... Comida... Con mi mamá... Familiar... Ok... Y habíamos empezado... Pues... Llegó lo de la pandemia... Entonces... Este... Ya las cosas... Se pusieron difíciles... Y tuvimos que... Que cerrar... Lamentablemente... Mi mamá... Es la... Es... Una brava ahí... Como se dice... Saludos... Que mamá... Bendición mamá... Y... Este... Bueno... Muy aparte... Aparte de la música... También yo me dedico... A lo que es el trabajo... En... En la mine... Y hacer... Este... Trabajo en sistema de Dreivor... Ok... Explica a la gente... Que es eso de Dreivor... Dreivor... Son... Este... Construcciones... Son... Es una segunda opción... De... Es... Este... Materiales... De yes... Ok... Panele de yes... Entonces... Este... Puedes fabricar... Pues... Este... Divisiones... Departamentos... O... Donde... Cualquier cosa... Comuníquese con... 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 Bueno... Sí... En realidad... Muchos logros en pandemia... Pues... No... Pero ahorita... Dios mediante... Ya se están reactivando... Varias cosas... Y... Estamos... Este... Volviendo ya... A... A... A producir... Como se dice textilmente... Ya... Ropa... Ok... Con una amiga en realidad ahorita... Porque ya... Solo ya no se puede... Y... Este... Estamos ahí en la marcha... Viendo... Viendo... Todo eso... Lo que es... Producción textil... En realidad... De todo tipo... No... Él va a hacer los uniformes... Para decirlo todo... No... Ya... Ya... Ya he hecho... Ya he hecho... Mira... Que le iba a decirle a usted... Bueno... Usted sabe que... Esta idea es que... Que... Todos se... Se integren... O sea... Todos... Nos ayudemos... Porque... Entre nosotros mismos... Que de verdad no... Sí... No tenemos ayuda... De... De... De ninguno... En este caso... No sé... Si quieren invitar a los colegas... Claro... Darle una invitación a los muchachos... Claro... Y más que todo creo... Este... Apoyarnos entre todos, ¿no? Claro... Porque en realidad... El mundo de la música es... Es pequeño... Y entre todos... Casi nos conocemos... De las orquestas... De todo... Siempre la vemos... Nos saludamos... Y todo... La idea... Como te digo yo... Gracias... Por la invitación... Que nos hace a nosotros tres... Para compartir... Y... Y llegar a... De repente... A otras personas... Que no nos conocen... ¿No? Mediante Puerto Canario... Es una idea muy buena... Que nadie acá en Perú... La ha hecho... Y... Y... Me parece muy genial... Que vengas... Tú de fuera... Y quieras expandir... Pero... Abrir más el camino... A nosotros los músicos... Acá... Claro... Claro... No... Sí... Tienes razón Pari... Este... Es algo que nunca se ha hecho acá... O bueno... Al menos yo no he visto... Algo... Igual acá... Muy agradecido con ustedes maestro... Eh... Espero que... Necesitamos siempre... ¿No? Ok... Y tú... Ya está... Mi apellido siempre... Sí, sí, sí... Ya está... No, pero de verdad... Este... Este... Yo sorprendido por la invitación... Porque... Créeme que... Durante todo el tiempo que... Que tengo como músico... No... No he tenido esa... Esa gratitud... Ahorita de... Más que todo como es una conversación entre amigos... Claro, claro, claro... Y creo que esto... Se tiene que replicar... Se tiene que imitar... También... Invitar también... Ah... Entonces... Este... Nada... Yo... Yo también... Soy muy poco de... De hablar con la... Frente a cámara... Soy... Soy tímido en ese sentido... Pero... Ya estamos aquí con... Con sus amigos... ¿Cuáles han sido... Bueno a ustedes... Las... Las satisfacciones... Las experiencias... Que les ha dado la música? A ver... Varios... Bueno... Dijas Lula... No... Bueno... Más que todo... Este... Haber... Este... Llegado... Estar cerca... De repente... Algunos músicos internacionales... En este caso... Yo hace tiempo... Vino... Creo que la... La penúltima vez... Que vino... Iván Hidalgo... A dar una clínica... Una clínica... Acá en Perú... Este... Tuve la oportunidad... De estar ahí... No presente... Y... No se dio mucho... Entonces también... Estuve un poco también... Su... Su... Su base... Entonces tuve la oportunidad... También de... Poder saludarlo... Y conversar un poquito... Y bueno... Unos consejos ahí... Que me dio... Y tomar una foto también... Claro... Entonces eso fue... Para mí... Muy bonito también... ¿Ali? Bueno... En mi caso... En realidad... Nosotros... No... No... No nos... Dedicamos... O nos concentramos... De repente... Ver al artista principal... Como tal... ¿No? Si no nosotros hablamos... Oye... Me hace timbalero... Que está tocando... No sé... Marante... ¿No? Y... Ah... ¿Quién es él? Entonces sacamos su nombre... Todo lo buscamos... Y nosotros hablamos... Oye... Este percusionista... No nos dedicamos a... Al artista como tal... Sino a hablar de... De la gente que se trata... Exacto... Eso es lo que... Lo que teníamos nosotros los músicos... Ok... De repente... A la gente que no se dedica a la música... Y... Y se dedica solamente a escuchar... Al cantante principal... Es que... Es que nosotros... Es que nosotros nos conocemos... Entre nosotros mismos... Claro... Si el lenguaje ya... Si... Nosotros mismos... O sea... El conguero... El trompetista... Claro... Nosotros mismos... Entonces... Esa es la idea mía... De hacerle conocer al público... Y todo eso... Lo voy a montar una anécdota... Yo en Venezuela... Este... Conocí a Changuito... Te estoy diciendo... Hace años... Hace años... No es que soy tan mía... Pero me sentía a observarles con fotos... Yo conocí a Changuito... Porque... A ver... Patricio Chino Díaz... Tenía un estudio allá... Y... Entonces... Como ellos son muy... Muy amigos... O sea... Como padres e hijos... Eh... Estoy hablando de... De Changuito... Con... Con Patricio... Este... Saqué la conclusión... Que él... Fue a visitar a Patricio... Y estaba ahí en la calle... Y yo decía... Pero si es... Si es Changuito... Mira... Y yo estaba ahí... O sea... Que yo creo que... Si ese señor... Se iba a acordar de esa vez... Pensó que yo lo iba a robar... Porque yo lo miraba... Lo detallaba... O sea... Con ganas de... Maestro... Y claro... No tuve la... La... Como que dice... La... El impulso de... 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 De acercármelo... Porque... No sé... Como él... Estaba resignada... Pero yo iba a pensar... Que yo lo iba a robar... Y yo iba a salir... O sea... Como es la cosa... Y en estos días... Estábamos tocando... En... En... La Monumental de... Del Callao... Y estaban ahí... Tomando su café... Una mamá... Alay Pérez... Imagínate... Y nadie le paraba... Nadie le paraba... A... A ese palo... Y Alay Pérez... Un músico... Es productor... Por favor... Y nadie le paraba... Nadie... 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 Nadie sabía... Quien era... Nosotros llegamos... Por cierto... Fui con... Estabamos con... Y... Estaba... Estaba... La Mijosa de San Mambo... Grabando eso... Por cierto... Y... Estaba... Estaba... A Celi... A Zahel... Y Steven... Y... No... Ese es... Si es el tipo... Y fuimos nosotros... Maestro Alay... Una fotito ahí... Ahí fue donde... Un poquito... Los músicos que estaban ahí... Empezaron... ¿Quién es ese? No... Alay Pérez... Y uno de los... De los locutores que estaban ahí... Si... O sea... Si los conocían... Y el tipo hasta dijo... Y dijo... A terminar los seriales... Ahí ya sabe... Que es el tipo que está ahí... Y hablando... Después le mandaron un saludo... Tengo que traerlo... Tengo que traerlo... Tengo que traerlo... Tengo que traerlo... Bueno muchachos... Este... Como quien dice... Ya estamos llegando... A la coda... Ya falta un poco... Como pase para... Para terminar esto... ¿Verdad? Muchísimas gracias... Por aceptar la invitación... A Gelo Periche... A Luis... Y Luis... Y Luis Ayasta... Verdad... Muchísimas gracias... Por... Por compartir esto... Con nosotros... Hay que sumarse el más... Muchachos... Hay que invitar... Que vengan... Más compañeros... Percusionistas... A darse a conocer... También un poco... De todos los géneros... Vamos... Vamos a hacer esta... Esta nueva ventana... Es que... Si nosotros... No nos hacemos publicidad... Nadie nos va a hacer... Así es... Vamos a estar claros en eso... Entonces... La idea es... Nosotros mismos apoyarnos... Venga... Un consejo que... Que le den a ustedes... A la nueva generación... Estamos empezando esto... Porque esta es una cadena... Nosotros ya estamos aquí... Ya estamos los que están empezando... Que esto es socialidad... Bueno... Nada... Estudio nada más... Estudiar... Si te gusta un instrumento... Estudiar... Y darle... 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 Hasta... Hasta no acabar... Esto nunca termina... Esta carrera nunca termina... Siempre se aprende algo... Se aprende... Ajá... Muy bien... Bueno... De verdad... Muchísimas gracias a todos... Por venir... Verdad... Y bueno... Ustedes saben... Cualquier sugerencia... Cualquier comentario... Me lo hacen saber... Me lo... Me lo hacen saber en los comentarios... Y... Saborosei... Saborosei... Aplausos... 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 Aplausos...